Gustav Gerson Kahn fue un compositor de éxito que escribió algunas de las canciones que bailaron los emigrantes durante la primera mitad del siglo XX él mismo fue un emigrante ya que nació en 1886 en Bruschitz, Alemania hijo de una pareja de ganaderos judíos que se desplazaron a los Estados Unidos instalándose en Chicago en 1890 después de graduarse en la secundaria trabajó en un negocio de venta por correo antes de comenzar una de las carreras más exitosas del Tim Panjali que ya hemos explicado en otros capítulos que se trataba de un grupo de productores y compositores musicales centrados en la ciudad de Nueva York a finales del siglo XIX y principios del XX al principio Kahn escribió para Bodeville en 1913 inició una relación profesional con el consagrado compositor Elber van Heinstein con quien escribió varios éxitos de esa época más tarde comenzó a escribir letras para el compositor y líder de la banda Ice and Jones esa asociación dio lugar a una de las obras más conocidas de Kahn I'll See You in My Dreams que se convirtió en el título de una película en 1951 basada en su vida protagonizada por Danny Thomas y Doris Day a lo largo de la década de 1920 Kahn contribuyó a bandas sonoras de Broadway y en 1933 se había convertido en un compositor de música para películas a tiempo completo colaborando con Aida Gershwin y algunos de los mejores compositores incluida su esposa Grace Le Boy Kahn con la que se había casado en 1916 y con la que tuvo dos hijos cultivó una larga amistad con Walter Donaldson compusieron más de 100 canciones juntos Kahn murió en Beverly Hills, California el 8 de octubre de 1941 de un ataque al corazón a los 54 años su catálogo contiene algunas de las mejores canciones de la primera mitad del siglo XX su trabajo se encuentra en la Great American Songbook Foundation Every morning, every evening Ain't we got fun Not much money